Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro nido, muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel grande amor Tu procedimiento me hizo padecer y me ganó en mi pecho Una herida cruel al verte rendida por otra ilusión De celos y angustia mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer Que ha pagado mal, pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos, me puse a llorar Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos, me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer, me ha pagado mal, pero yo no pude Contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer Que ha pagado mal, que ha pagado mal, pero yo no pude Contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer